La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de este día nos muestra el llamado de Jesús, el llamado vocacional al anuncio del Reino del Cielo. Es un llamado que hace Jesús a todos los cristianos, a los bautizados. Pero este Evangelio que hoy nos ofrece la Liturgia de la Palabra de Lucas capítulo 9 versículo 57 al 62 nos muestra como dos partes de este llamado de Jesús. Tal vez desde la iniciativa personal de querer seguir a Jesús y por eso escuchamos esta petición a Jesús te seguiré a donde quiera que vayas. Y un segundo modo, cuando Jesús llama a la persona, al discípulo y le dice sígueme Debemos entender que el seguir a Jesús y tener el deseo de seguir a Jesús comporta también una madurez en nuestra vida humana, en nuestra vida cristiana. Y esto lo advierte Jesús en su respuesta a quien le hizo la petición te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le recuerda que el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto para advertir que no es fácil a este llamado que hace Jesús al anuncio del reino de Dios que se presentarán las dificultades, de las adversidades, pero el discípulo ha de tener presente y entender claramente que el objetivo a pesar de las adversidades es el anuncio del reino de los cielos. En las buenas y en las malas el anuncio del reino de los cielos ha de ser la prioridad de quien con la certeza de ser llamado por Jesús le dice te seguiré a donde quiera que vayas. Luego Jesús dice sígueme, dice a otro de los discípulos, pero aquel le respondió déjame ir primero a enterrar a mis padres. Situaciones humanas que se presentan con las cuales podríamos responder también de la misma manera, pero Jesús con ello nos advierte que el anuncio del reino de Dios y el llamado que nos hace es superior también a los niveles humanos. Por eso Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. Con este evangelio podemos entender que Jesús es el que llama, que necesitamos una madurez humana y cristiana para atender al llamado de Jesús y percibir que en uno de los momentos y en cada momento que Jesús nos llama es anunciar el reino de los cielos. Todos somos llamados por Jesús a anunciar el reino de Dios. Es necesario que abramos nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo para que esa respuesta de cada persona sea desde la vocación sacerdotal, desde la vocación de la vida matrimonial o sea desde la vocación de la vida cristiana estemos dispuestos a anunciar siempre y en cada momento el reino de Dios. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.